¡Hola a todos! Hoy en CUTPAD vamos a hacer un rollo de salmón muy fácil. Para eso cogemos el pan de molde que lo tenemos cubierto con un paño de cocina para que no se reseque y le ponemos queso crema. Los podéis dejar preparados y cortar justo en el momento de servir. Cuando los tenéis, simplemente los enrolláis en un trapo limpio y los metéis en la nevera o los enrolláis en film, lo que más cómodo os venga, para que no se queden de verdad secos. Cuando lo tenéis, ponéis el salmón y enrolláis con cuidado porque se rompe. Lo tapamos ahora con un trapo limpio que tengo aquí y lo metemos en la nevera. Cuando vayamos a servirlo, simplemente lo cortamos y ya lo tenemos listo. Y nada amigos, no os olvidéis darle al like y compartir la receta. Gracias. 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 Gracias.